La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡A la vida eterna! ¡A la vida eterna! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 E infunden en el corazón de tus fieles Las maravillas que obraste en los comienzos De la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Cristo, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Alegrese al Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad. Dulce huésped del alma. Suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo. Templanza en las pasiones. Alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas. Lava nuestras manchas. Riega nuestra heridez. Sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud. Salva nuestras almas. Danos la eterna alegría. Salva nuestras almas. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ale, 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 Aleluya. Ale, Ale, Aleluya. Ale, Ale, Aleluya. Ale, Ale, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Señor Jesucristo según San Juan. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Estamos celebrando, como decíamos, esta gran fiesta de la llegada del Espíritu Santo. Jesús nos dijo en este tiempo, en este camino hacia la resurrección, no los voy a dejar solos, estaré siempre con ustedes. El domingo pasado celebrábamos a ese Señor que se va, se va junto al Padre. Y nos deja entonces una etapa nueva en la vida, que es la etapa del Espíritu. Ese Espíritu Santo que nos invita, primero, a vencer los miedos. Estamos viviendo situaciones complejas de miedo, miedos a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder con la pandemia. Miedo quizás a que somos pocos, miedo porque parece que en nuestra sociedad vamos perdiendo influencia. Miedo porque no nos vemos, no vemos el camino claro. Miedo porque tenemos pocas vocaciones. Como si no tuviéramos la fuerza del Espíritu. La palabra de Dios hoy, en el Evangelio, Jesús sopla y hace que la comunidad se renueve, se fortalezca, se anime en el Espíritu para la tarea evangelizadora. Evangelizar para animar y para motivar, para hacer que crean en Él. Por eso Jesús, durante los 50 días antes de la Resurrección, en la Resurrección camina y va a las comunidades. Y los acompaña, los evangeliza. Les hace vivir en el corazón la presencia de Dios a través de Él. Los anima, les da ánimo para la lucha que tendrán que enfrentar después. Y los motiva, con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso sopla sobre ellos y le da la fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza que todos necesitamos para que cada día que amanecemos a la vida, sea un nuevo Pentecostés en nuestra vida. El Espíritu de Dios tiene que estar constantemente en nosotros. Lo recibimos en el bautismo, lo recibimos en la confirmación, lo renovamos y recibimos en la Eucaristía, con distintas presencias del Espíritu. Y hoy, por obra y gracia, recordamos aquella comunidad de Pentecostés reunida con la Virgen María, y que con un viento fuerte, una ráfaga de viento que resuena en toda la casa, hace sentir y ver las llamas de fuego, las lenguas de fuego que se derraman sobre la comunidad. Y hoy, precisamente, tenemos que vivir esa fortaleza del Espíritu. Entonces, ¿qué rezamos en la secuencia? Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. ¿Quién no necesita en la vida? La luz de Dios, la luz del Señor que nos fortalezca a través de su Espíritu Santo. Hoy es la fiesta del Espíritu, donde celebramos los distintos dones que Él nos ha regalado para que poniéndonos en común, en la comunidad, podamos realmente crecer hacia Él y vivir el ánimo y la fortaleza que nos da ese Espíritu. El don del consejo, de la piedad, del entendimiento, de la fortaleza, de la ciencia, el temor de Dios. Esa es la fuerza que Dios nos da, los dones que da cada uno para que podamos en esta vida ser fieles y vencer el miedo. No tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, pidamos a Dios esa fortaleza del Espíritu Santo para que en este tiempo, como comunidad, descubramos su presencia en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestro trajinar por este mundo, por este pueblo, con nuestra gente, con nuestras familias. Que el Espíritu Santo, entonces, llene nuestros corazones y encienda el fuego, el fuego del amor, ese fuego del amor que es Dios, precisamente. De Él sale el Espíritu, la fuerza que nos animará hasta el final de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos, el credo en Isén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó el tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha Del Dios Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos Y de la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora los invito A poner en común nuestra oración comunitaria. A cada intención Respondemos Envían a tu Espíritu, Señor Envía a tu Espíritu, Señor Por la Iglesia Para que por la fuerza del Espíritu Pueda seguir experimentando Aquel impulso renovador Que transformó a los discípulos En el día de Pentecostés Oremos Envían a tu Espíritu, Señor Por todos los pueblos y sus gobernantes Para que el Espíritu Santo Promueva en ellos valores y acciones Basados en el respeto y la dignidad De la vida humana De la justicia y la paz Oremos Envían a tu Espíritu, Señor Por todos los que están pasando Por situaciones de pobreza Marginación Enfermedad Soledad Para que el Espíritu Santo Los reconforte Y les dé la fuerza que necesitan Para continuar caminando con esperanza Envían a tu Espíritu, Señor Por todos nosotros Para que la participación en esta Eucaristía Nos llene Lleve, perdón Descubrir lo que Dios nos pide Y a darle una respuesta generosa Envían a tu Espíritu, Señor Por las distintas comunidades Que celebran con nosotros San Juan Bautista San Ramón El Alero Valle Alegre Rincón de Conde Castellanos La Virgen de los 33 María Auxiliadora En este día Como comunidad Celebramos el gozo De estar juntos En este camino de fe Doy gracias a Dios Por estos 35 años de sacerdote Y que el Señor Siga bendiciendo A estas comunidades Con fortaleza Con su fortaleza Con su alegría Y con la paz Oremos Envíanos Tu Espíritu, Señor Todo esto, Padre bueno Y lo que hay en nuestro corazón Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Presentamos ahora Las ofrendas De pan y vino Señor que nuestra vida sea Cuadruna que nací Ley recta Para que tú puedas Señala Señala Con tu voz Para que tú puedas Señala Señala Con tu voz Señor que nuestra vida sea Señor Así 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 Y hablando Entre tus manos Para que tú puedas Formarla Formarla Tu manera Para que tú puedas Formarla Formarla Tu manera Señor 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 que nuestra vida sea Señor que nuestra vida sea Semilla Suelta por el aire Para que tú puedas Para que tú puedas Sembrarla 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 Donde quieras Para que tú puedas Sembrarla Sembrarla Donde quieras Señor Oremos Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor 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 Y Dios Nuestro Concédenos Según la promesa De tu Hijo Que el Espíritu Santo Nos revele Con más claridad El misterio De este sacrificio Y nos manifieste Toda su verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Por En Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Para llevar A su plenitud El misterio Pascual Enviaste hoy El Espíritu Santo Sobre aquellos Que habías Adoptado Como hijos Haciéndolos Partícipes De la vida De tu Hijo Único El mismo Espíritu Que al nacer La Iglesia Dio a todos Los pueblos El conocimiento De Dios Verdadero Y unió A las diversas Lenguas En la confesión De una sola fe Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Desborda De alegría Y también Los coros Celestiales Cantan Un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los ángeles Con todos los ángeles Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos los ángeles Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Santo eres en verdad Padre Con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Las vidas y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias Gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Bendito sea por siempre Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Bendito sea por siempre Señor Este es Jesús Sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperábamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Ramón y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Alberto Con Hermes su Obispo Auxiliar Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el día de la difusión de tu espíritu De hecho de ella sacramento de unidad Para todos los pueblos Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos los hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Las almas del purgatorio Y a cuantos murieron en tu amistad Hiloína y Miguel Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y unidos al Señor Recemos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Este es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichosos nosotros Llamados a participar en esta comida No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Cuerpo de Cristo Nos guarda para la vida eterna Amén Jesús mío Yo creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte en mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente en mi corazón Con todas mis fuerzas Me uno a ti y te ofrezco todo lo que tengo Y lo que soy No permitas que me aparte de ti Amén Sobre Dios viviente Que en el principio cubriste la Sobre Dios viviente Que te compraste la creación Sobre Dios viviente Que no hay nuestras almas Te renovaste la creación, reino ya nuestras almas, impórrenos tu don. Sólo del Dios viviente, lo santo Espíritu del Señor. Sólo del Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Sólo del Dios viviente, que consagraste la creación. Reino ya nuestras almas, impórrenos tu don. Sólo del Dios viviente, lo santo Espíritu del Señor. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo. Señor, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza. Y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios, Padre y Fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos, purifique los corazones de ustedes de todo mal, y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu, que la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esta misma fe y llegara, gracias a ella, a la visión que esperan. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cantamos. Cuando cantamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es, un celebrar gozoso se tira grande Pentecostés. Cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Hoy el Señor, hoy entre nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos da la humanidad, siempre es Pentecostés. Amén. 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 Gracias.